Belinda, famosa cantante hispano-mexicana, compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje reaccionando a la muerte de la actriz y conductora Verónica Towsaint, quien murió de cáncer de mamá el 16 de mayo de 2024. La famosa cantante compartió una historia la madrugada de este viernes en su cuenta de Instagram en donde lamentó la muerte de su excompañera con un triste mensaje de despedida. Esto fue lo que dijo Belinda de la muerte de Verónica Towsaint. Belinda se mostró incrédula con la noticia de la muerte de Verónica Towsaint a quien describió como una mujer guerrera y con un gran sentido del humor, a pesar de las adversidades. No puedo creer esta noticia. Tengo el corazón roto, tuve la oportunidad de conocer a esta gran mujer Dorónica Towsaint, una guerrera, siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades. Te vamos a extrañar. Belinda y Verónica Towsaint se conocieron durante las grabaciones del programa de televisión, en ese entonces original de HBO Max, Divina Comida, en el que 16 famosos debían hacer uso de sus habilidades para cocinar y demostrar qué tan buenos anfitriones son. En su momento, la cantante fue la protagonista de un viral momento luego de que la conductora Verónica Towsaint la albureara en un episodio de Divina Comida. ¡Gracias! ¡Gracias!